Hola, hoy vengo con el primer haul de las rebajas de verano de este año. He de decir, si soy sincera, que me esperaba un poco más, sobre todo de Amancio. Me tiene un poco decepcionada porque lo que es intentar comprar por la web de sus tiendas está siendo un poco infierno. Sobre todo en Pull&Bear, es horrible, yo lleno la cesta y cuando voy a apagar, todo está agotado. Es que me ha pasado día tras día, día tras día, en fin. En Zara todavía he salvado alguna cosilla, bueno, y en Stradivarius. Pero bueno, que no me enrollo más. Que si queréis ver cuáles son mis compras de rebajas, mejor dicho, mis primeras compras de rebajas de ropa, cosméticos, accesorios, tengo un poquito de todo, empezamos el vídeo. Soy la Claudia del futuro, la del mismo día, pero por la tarde, la que ya se había quitado las lentillas, se había desmaquillado y se ha tenido que volver a maquillar, a vestir y a todo, a las lentillas me niego, porque el vídeo se había grabado mal. Así que os lo repito todo de nuevo. Empezamos por H&M. En H&M, a priori, vi este mono que me pareció ideal, porque me parece como que viste mucho, el estampado me gusta un montón, con las mangas así abullonadas, pero tiene un problema y es que me queda grande de escote. Este costaba 35 euros y estaba 9,99. Yo cogí la talla 44 porque realmente era la única que quedaba, pero nada, en el pecho me quedaba fatal. Lleva bolsillos y todo, o sea que, de verdad... ¡Ah, mire, tiene esta cremallera aquí! ¡Uy! Pues no lo sabía. Si lo veis por ahí, es un auténtico chollo porque es muy curioso de tela, está muy bien. Pero, como me gustaba tantísimo el estampado del otro mono, encontré este vestido, que es su versión, digamos, pues... Más tapada. Sí, más tapada, porque es más largo. Me gusta mucho por el escote así tipo mesonera, tiene las mangas también así un poco abullonadas y acaban en nido de abeja y el pecho es todo nido de abeja. Entonces, era lo único que quedaba y me arriesgué porque es una talla XS y digo, no sé si me quedará bien, pero me queda bien precisamente porque el nido de abeja da de sí y porque aquí es amplio. Así que me gusta mucho para las noches fresquitas de verano y, bueno, que pinte porque aunque tenga manga larga en Asturias me lo voy a poner. Este era de 25 euros y estaba 9,99. También de H&M, un básico. Otro vestido de nido de abeja con tirantes normal. Un detalle muy bien por la H&M, los tirantes son regulables. En color mostaza. Nada, este no estaba muy rebajado, era de 15 euros y yo lo compré a 12, es una talla M y también lo había en blanco, pero yo creo que con este color voy a... O sea, voy a poder jugar más que con blanco. Aparte de porque blanco me he comprado otro que ahora lo veréis. Lo dicho, no tiene mucho más, un vestido básico de verano, para ir a la playa, para vestirte por la ciudad, para lo que quieras. Me dio un capricho en mango y no es un capricho muy caro, pero la verdad es que para mí comprar en rebajas un vestido de 18 euros es mucho. Este costaba 40, pero estaba 18 y es que lo vi y me enamoré. Es una pasada, es así blanco roto, muy baby doll, muy niña buena, el escote me gusta muchísimo, me parece súper favorecedor y además tiene forro, de hecho tiene doble forro, tiene esto que es como el canesú, pero luego tiene este forro por lo que no transparenta nada, nada, ni una gota. Yo me cogí la talla L, no había más, la verdad, era lo único que quedaba y estoy muy, muy, muy contenta con esta compra. En Stradivarius también piqué un poquito, de partes de arriba me cogí esta, no tenía tampoco demasiada rebaja, era de 13 euros y estaba 8, es una talla M y la quería porque todas las partes de arriba que tengo para ponerme con las faldas midi suelen ser de colores más neutros y quería algo pues un poco más llamativo y este queso así como un color fresón me gustó mucho. Favorece mucho, lo estaréis viendo por aquí y nada, pues un básico tampoco tiene mucho más. Esto lo llevaba viendo toda la temporada y me negaba a pagar los 20 euros que costaba, que aunque tampoco era mucho parecía que me reventaba, ¿no? Pero estaba 12,99 y es esta falda, uy que la vamos al revés, de princesita. Yo me cogí la talla S, os recomiendo que os cojáis una menos de la que uséis en caso de que os guste esta falda porque sí que es verdad que da de sí, o sea que da de sí, que da talla. A mí la M me bailaba en la cintura y esta me queda perfecta y con el corte que tiene incluso una XS me la podría poner, pero no porque yo llevo una XS, porque es que la falda es así. La pienso combinar durante muchísimos años porque es que es el tipo de prenda que yo me compro unas rebajas y 10 años después la sigo teniendo en el armario. También de Stradivarius esto. Yo comprando sudaderas en pleno verano, pero es que la vi de Mr. Wonderful y me encanta. Ya la había visto también en temporada y tampoco me quería gastar los 20 euros que costaba, pero estaba a 10. Había esta, que es la del aguacate y la del unicornio, que no me acuerdo lo que ponía. Es una talla M y nada, es la típica sudaderita pues para todo el trote, para lo que quieras. Con Primar estoy un poco descontenta porque una va buscando chollos y bueno, pues se encuentra cosas de temporada, lo que nunca he hecho, comprar de temporada en Primar en plenas rebajas, pero no encontré nada que mereciera la pena. Así que es verdad que en Primar están todo el año poniendo descuentos, entonces bueno, es comprensible. Sí que vi este vestido que me gustó mucho porque me parece que tiene una silueta muy favorecedora. A mí me favorece mucho este tipo de escotes y vestidos así ajustados al pecho y que luego son como más sueltos. Y el color me gustó mucho porque es un color muy neutro, un camel que voy a combinar muchísimo. Perdonadme si estoy todo el rato así, pero hace un calor de morirse, habrá 38 grados y se me caen las gafas, se me caen. El detallito, pues nada, esto, lo de las onditas aquí en los cortes y me gusta mucho por el tirante ancho. Por la espalda también es de pico el escote y este es una talla 40, si no me equivoco, sí, y costó 18 euros. En Lefty reconozco que no encontré prácticamente nada, bueno, una cosa y dos vestiditos para Valeria. Para mí solo coge esta camiseta, así tipo lencera con el encaje, los detalles de encaje, los lunares y la telita como si fuera de canalé. Era de 9 euros y costó, aquí pone 4,99, pero no me costó 4,99, me costó 1,99. No está mal, el tirante es un poquito largo, creo que lo tendré que arreglar un poco, pero para combinar con la falda miri negra o incluso en invierno con unos pantalones de tiro alto, una blazer encima, una chaqueta de punto me parece que puede quedar muy mona y por lo que costaba, pues vamos, me arriesgo. De Zara tengo que enseñaros mi chollo máximo, que es esto. Esta blazer larga, tipo chanelera, que costaba la friolera de 70 euros y me ha costado 13 euros. Cuando la vi, os juro que me quedé loca. Yo no era consciente porque no me metía en la web en esa sección, pero tiene la sección de abrigos y chaquetas hiperrebajados. Y de hecho, ahí en la tienda, yo fui al de Plaza Norte, tenían hasta abrigos de ciento y pico euros a 30 euros. Yo no necesitaba porque tengo un abrigo negro y, o sea, de abrigos voy servida, básicamente, pero esta la vi y es que me parece un fondo de armario brutal. Es la talla M y nada, o sea, la estaréis viendo. A mí me encanta, me encanta, me encanta, pero os lo juro que me fascina para ponerme con unos vaqueros y una camiseta básica debajo, una cadenita, no sé. Me parece que tiene este tipo de ropa, este tipo de cosas chaneleras, tienen tantas posibilidades que, de verdad, no podía haber dejado pasar ese chollo. No podía haber dejado la chaqueta allí. También de Zara, otra sudadera. Y esta, bueno, espera que tengo las mangas remedías por dentro de... Pues, bueno, me lo caren como estoy repitiendo el vídeo. Esta me costó 8 euros y era de 26, es una talla M. ¿Qué tiene de especial? Porque, bueno, es tela de sudadera normal, pero tiene de especial esto que es de tela un poco más rígida, que lo estaréis viendo, te lo atas aquí y te queda, pues, como que te viste un poco más, ¿no? Esto te lo pones con unos vaqueros. O sea, a mí esto, pues, lo que os decía antes con las sudaderas y la de Mr. Wonderful es mucho más informal, pero esta a mí me viste suficiente. Solo la vi en este color, pero no sé si habrá más, la verdad. Por 8 euros no puedo pedir más. Y como no hay nada que me guste más que un volante, ¿otra camiseta de volantes? Pues sí, señores, sí, señores, sí. Esta costaba 12,95 y me la traje por 6 euros, es una talla M. Es tela de camiseta normal con su elástico y aquí tiene el cuellito por delante y por detrás que es de tela de camisa y tú te lo atas y ya está, pues, nada, una niña buena. Lo mismo, típica camiseta que te pones ahora con una falda midi, con un short de tiro alto, en invierno te la pones, te sacas los cuellos por encima de una chaqueta de un jersey, un chollo. Mira que me da pereza probarme vaqueros, sobre todo en verano, pero quiero aprovechar, ahora que cambié de talla, para cogerme algún vaquero curioso y los de Zara creo que son bastante buenos. Entonces, me cogí estos, que son estilo baggy, ¿no? Son, a ver, baggy. Es una talla 40, eran de 26 euros y me costaron 9,99. A mí me gusta mucho cómo me quedan porque me resultan cómodos. Son de abrochar con botones, de cintura alta y estoy cómoda. Estos para, como dice mi madre, trotear, pues me parece que me valen. Pero a Dani, por ejemplo, no le gustan. Dice que este tipo de vaqueros que no me favorecen. Espero que me digáis porque estoy indecisa. Y tenía también muchas ganas de un pantalón blanco tipo vaquero pero nada elástico, ningún pitillo que al final es lo que yo siempre me pongo, pitillos. Y vi estos. Estos eran de 30 euros y estaban a 13 euros. También una talla 40. Me quedan un poquitín flojos de cintura pero yo creo que es algo que mi madre, mami, pronunciate, algo que mi madre me podrá arreglar fácilmente si es que me los quedo. Dani dice que estos me hacen culo carpeta. Pero yo me los veo, que me los he visto ya en el clip que ya he grabado en el pasado, la Claudia del pasado, probándome la ropa. Y a mí me parece que me quedan bien, que me favorecen. No sé, ya me diréis a ver qué os parece. Bolsos no me he comprado ninguno y solo me he comprado un par de zapatos. Un momento. Y son estas sandalias. Son de H&M, ya les he quitado la etiqueta. Costaban 15 euros y me costaron 6,99. Es una talla 40 y son muy sencillitas de poner, nada de lazos ni de historias. Y es en un color así, en un dorado, pero no es muy fuerte. Estirando como a rosa, rosa, sí, metalizado. Bueno, más dorado. Me parecen muy combinables, así que nada, los había también en una especie de ante en color mostaza y en rosa, creo. No sé, a mí me gusta mucho, pero esto sí que lo de los zapatos es muy personal y yo con las sandales soy súper rara. Los accesorios, yo os los había enseñado previamente, tan monísimos en sus cartoncitos y ahora algunos tienen cartoncitos, otros no. En fin. En Primark, este espejito, que costaba 3 euros con tu inicial y no me pude resistir. Tiene espejo normal y espejo de aumento. También había a juego el cepillo del pelo, que yo lo quería comprar para Valeria, pero no había la V y era una monada. No sé, me parece una tontería porque es una pijadina, pero para llevar en el bolso me gusta mucho. Y este collar así con piedrecitas de colores que creo que es favorecedor, ¿no? Que con todos esos colores lo combinas fácilmente y que si estás un poco morena va genial, ¿verdad? De H&M me he cogido dos cosas para el pelo. Una, esta diadema, que como veis es de conchitas de estas que tanto se llevan. Costaba 5 euros y estaba 0,99 y no sé, creo que le puedo dar bastante uso. Y luego, un pack de tres horquillas que venían esta, que es la típica, pues el típico prendedor, como digo yo. Esta con perlitas, y a mí las perlas me vuelven loca. Y esta con una concha que me parece súper mona para salir una tarde paseo por la playa con tu pelo ondulado de playa, cosa que conmigo no va a pasar porque no me voy de vacaciones. O sea, no me voy a ningún sitio, me voy a Asturias. Pero bueno, me gustaron mucho y valían 1,99 las tres horquillas. Más pendientes de H&M. Las perlas me flipan y si encima son estos pendientes que te ocupan la oreja entera, pues más todavía. Estos eran de 8 euros y estaban 1,99. Así que me los traje. Además genial porque tienen para meter en el agujero y luego para sujetar en el óvulo de la oreja que no todos lo tienen. ¿Qué más? Otros más veraniegos que son estos, que son medios limones. ¿Quedan buenísimos? Pues sí, buenísimos. A mí me gustan mucho. También 1,99 y eran de 7,99 y estos otros que son un poquitín más neutros pero también tienen muy buena pinta de uno ya he perdido la tuerca. Son estas cuentitas así como chiquitinas en tonos grises, blancos, dorados. No sé, me gustan mucho. Estos de hecho tengo una boda en octubre que depende de lo que me ponga creo que me pueden pegar. Sí, sí. Más chatarra de H&M que va a decir Dani pero lo que no sabéis no me juzguéis porque es que estoy haciendo limpieza de todo lo que tenía. Que yo soy muy de uy, estos pendientes los voy a guardar para cuando Valeria sea mayor. Ya, pero cuando Valeria sea mayor los pendientes estarán verdes o ya no existirán. Se habrán esfumado, no sé. Así que estoy tirando cosas y metiendo cosillas nuevas. También de H&M este conjunto de cinco collares así delgadinos también pues lo típico para combinar. Era de 10 euros y estaba 1,99. Estos 25 pares de pendientes a mí me gusta mucho llevar pendientes pequeños. Si voy a la piscina o a la playa pendientes chiquitines en los tres agujeros que tengo. Bueno, cuatro que tengo el de la migraña pero eso no se cambia. Y si no, me gustan el segundo agujero que tengo aquí con el mismo pendiente llevar cosas así chiquitinas y aquí tengo bastante variedad. Y estos otros a estos no sé si os he dicho 9,99 y también 1,99. Y estos otros que son súper veraniegos con sus flamencos, sus palmeras, sus piñas, su todo. También de 10 euros a 1,99 y también chiquitines y muy discretos. Ya paro con el chatarrerío, lo juro, pero en Lefty's no me pude resistir a este colgante con mi inicial en piedrecitas, ois, piedrecitas de colores de 2,99 a 1,99. No es mucha la rebaja, pero vamos, tampoco era muy caro. Y estos pendientes también de conchas, de conchas, de 4 euros a 1,99. Ahora os cuento un poco de cosmética. En H&M han rebajado muchísimo todo lo de maquillaje y cosmética. Me cogí por 1,99 este gel desmaquillante para los ojos, para productos waterproof, que tiene muchas palabras. Costaba 6 euros y me costó 1,99. Tiene muy buena pinta y a mí me cuesta mucho quitarme sobre todo el rímel y esas cosas, así que a ver qué tal. Luego me cogí por 0,49 euros y costaba 5 euros este spray limpiador de brochas que también, además de hecho me hacía falta porque se me había acabado el que tenía, así que a ver qué tal va. Por 1,99 me cogí esta base de larga duración, esta base de maquillaje en el tono Warm Beige y nunca he probado esta de H&M, creo que probé una en crema una vez, pero una así de este tipo no recuerdo haber probado. Voy a soltar esto y os sigo contando. Y me cogí también esto por 1,99 no me acuerdo cuánto costaba. Es un stick multiuso, sirve para las mejillas y para los labios y yo diría que incluso para los ojos porque en un momentito te das ahí en los ojos y tan feliz. Es un tono rosa subido de los que me gustan a mí y nada, por 1,99 pues quise probar. De las rebajas online de Sephora me cogí dos joyitas. Una es esta paleta de Benefit que trae ¡ay, si la abro! Vamos, los míticos de Benefit que son el California y el Dandelion de coloretes y el Tickle y el Tickle de iluminador. Me parecen monísimos todos los tonos o sea, favorecen un montón y me parece una joyita de paleta pero sin duda la joya de la corona de la cosmética de mis rebajas es esta paleta multiusos de Nars. Ah bueno, la paleta de Benefit me costó 22 euros. Esta de Nars 30 era un poco más cara pero era de casi 60 si no me equivoco. Trae estos ¡uy! como me caigo me da un algo. Estos colores tan preciosos que te sirven para las mejillas y o sea, te sirve de colorete te sirve de sombra de ojos y también te sirve de iluminador y pon incluso que te sirve para los labios. Yo eso en mi caso va a ser que no pero bueno, alguna que se atreva también. Es una joya y cada vez que Valeria se acerca tiemblo. De hecho lo tengo en la parte más alta de mi habitación para que no lo coja. También desde fuera este trío de lápices labiales de Nars. Estaban a 15 euros los tres y nada, son tonos pues muy favorecedores bueno, favorecedores los que yo uso. Así un rojo un poco fuerte un rosa subido y uno más marroncito en formato lápiz que es súper cómodo luego lo tajas y ya está y además este tamaño viene súper bien para llevar en el neceser. Y por último hicimos una excursión al Lidl y encontré este spray que es un ingenio iniciante de manos solución basada en agua y alcohol o sea, lo que estamos usando a diario que estamos todo el rato con los botecitos en el coche en el bolso en la oficina en casa no sé qué pues lo mismo pero en versión spray me parece que es lo más cómodo del mundo además huele súper bien la verdad que no me gusta o sea, no me molesta echarme este spray porque huele bien no es muy pegajoso me gusta costó 1,99 y tenía ganas de probar de Lidl había visto que tenían esta nueva línea de Skin Foodies de productos faciales del cuidado facial me cogí esto que es el gel limpiador micelar no es un agua micelar es un gel limpiador micelar lo bueno de esta gama de productos por lo visto es que son el 90% de los ingredientes derivados de fuentes naturales de ingredientes pues eso que son naturales este está hecho con aguacate y es para pieles sensibles y secas y me cogí también esta ah bueno mira y son vegan friendly que bien esta crema super hidratante que pone que 24 horas más me vale porque las aletas de la nariz no me las hidratan nada ni aceite de oliva y costó esto costó 2 y pico y el gel limpiador 1 y pico así que nada tengo ganas de probarlo y os contaré ya estaría espero que os hayan gustado mis primeras compras de rebajas que no serán las últimas ya los sabéis que yo empiezo y luego no paro si es así dadme un like porfa que me ayuda mucho si queréis compartir el vídeo yo feliz si no me conocéis en redes sociales en instagram soy clauzeta clau guión bajo zeta et a y ahora os diré que también tengo tiktok y en tiktok soy lo mismo clauzeta clau guión bajo zeta et a si queréis decirme algo o preguntarme algo os dejo mi correo en la cajita de descripción o en los comentarios lo que queráis y una vez más muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo mua y y Gracias.